Imagina Kingdom Hearts, pero que te cobraran por visitar cada mundo e interactuar con diferentes personajes. Bueno, eso fue Disney Infinity. Seguramente recuerdas este videojuego no solo por haberlo jugado, sino porque era imposible ir a alguna tienda y no encontrarse con alguna de sus figuras. Había montones y cada vez que regresabas te dabas cuenta que habían sacado un paquete nuevo y decías, ¿What? Pero en caso de que no supieras qué diablos estaba pasando, bueno, te explico que era Disney Infinity. Este era un título tipo Toys to Life que, para que sepas más o menos de qué es, son DLCs físicos. Ibas a la tienda, comprabas alguna de las figuras, la introducías en una tableta específica y el personaje se desbloqueaba automáticamente dentro del videojuego. Algunos incluso tenían niveles exclusivos. Esto, como se podrán dar cuenta, es un modelo de negocios bastante atractivo para las empresas, pues las figuras que ofrecía Disney Infinity tenían una gran calidad. No fue raro que yo escuchara de gente que las compró solo por coleccionarlas sin siquiera interesarle el mundo del gaming. Y es que artísticamente hablando era un logro, ya que lograron enfocar tres propiedades intelectuales totalmente diferentes. Y todas parecían ser parte de la misma cosa, lo cual en mi opinión es de aplaudir. Hablemos un poco del videojuego. Este se dividió, por decirlo de alguna forma, en tres temporadas. Obvio, cada una de estas era independiente, 1.0, 2.0 y 3.0. La primera le prestó atención a personajes exclusivos de La Casa del Ratón y Pixar, más o menos parecido a Kingdom Hearts. Sin embargo, la cosa se voló totalmente con la llegada de los personajes de Marvel, Avengers, Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, entre otros. Y luego llegarían los de Star Wars. Esto lo hacía un paquete bastante completo. Desgraciadamente, en ese tiempo tenías que conseguir muchas figuras para poder completar tus sets. Dentro de estas nos encontrábamos con un juego de acción con elementos de RPG. Cada personaje contaba con sus propias habilidades e incluso un árbol de mejoras para poder aumentar sus poderes. Si jugabas dentro de alguno de los mundos, había un grupo de misiones no muy difíciles que podías completar al cabo de un par de horas. Y también el modo de caja de arena, donde podías construir tu propio mundo y dejar volar tu imaginación como se te viniera en gana. Pero si somos honestos y críticos, realmente lo que era el juego en sí no era nada atractivo. A ver, y es que los desarrolladores tampoco es que fueran los grandes expertos. Hablamos de Avalanche Software, que los tipos se encargaban exclusivamente de realizar títulos para las películas de Disney cuando salían al cine. Me encantó la inspiración que tuvieron de, por ejemplo, Toy Story 3, pero más o menos se dan una idea de a qué nos estamos enfrentando. De hecho, en términos generales, me gustó la forma en la que respetaron lo que podían hacer cada uno de los personajes. Obviamente, dada mi materia, me enfoqué muchísimo en Avengers o Spider-Man y debo decir que sentí muy cómodo el gameplay. No te equivoques, tampoco es como para decir, dude, cómpralo, es Gotti todos los días. Pero contaba con un estándar de calidad que lo volvía perfecto para todo tipo de público. Y otro detalle que se menciona poco es el increíble trabajo en el doblaje que tiene esta experiencia. Escuchar a Sergio Saldívar como Jack, para mí, es amor, es vida. Y por otro lado, tiene el doblaje de la serie de Ultimate Spider-Man. Habrá inconsistencias principalmente con personajes de Pixar, porque, como saben, utilizaron algunos Star Talents. Y no escucharlos es un poco raro. Aún así, cosas como Octavio Rojas como Sullivan, dude, bien ahí. Y ok, no tendremos a Irwin Dayan como Anakin, pero oye, Mario Filio regresa como Viguan y Cristina Hernández como Padme... ¡Mami! Entonces, si estaba bien, contaba con muchas IPs y era prácticamente el modelo más atractivo de negocios que te puedes encontrar en la vida, ¿qué coño fue lo que pasó? Fue una serie de factores, pero, a ver, vamos por pasos. Para cuando salió Disney Infinity 1.0, la producción de figuras era realmente baja y la demanda altísima. Todo mundo quería a su Mr. Increíble, a su Jack Sparrow o a su Jack de The Nightmare Before Christmas, o sea, yo. Y en el momento en el que decidieron pasarse al universo Marvel, dijeron... Oye, ¿por qué no aumentamos la producción para que todo mundo pueda acceder a este producto? Y algún imbécil dentro de la junta directiva dijo... ¡A huevo! Así que cuando sale la versión 2.0 con la propiedad intelectual de Marvel, en vez de realizar un estudio de mercado competente y que fuera coherente, se pusieron a hacer figuras a lo pendejo. Eso podría tener sentido si consideras al Hombre Araña, Iron Man, Capitán América... Pero Groot, Black Widow, Hawkeye... Y... no sé, igual y no venden tanto, yo nada más digo. A ver, no nos hagamos los tontos, y se los dije, las figuras tenían muy buena calidad, lo cual también generó que los revendedores se pasaran un poco de lanza con los precios. Lo malo es que como el mercado principal eran niños, no sé cuántos padres podían realmente desembolsar tanto dinero en comprar Vengadores uno por uno. Esto provocó que de pronto encontrabas muchos Hulk, pero ya no había ningún Iron Man, ¿por qué será? Ah, ¿recuerdas las figuras de Finn? Que había montones en los Walmarts porque nadie se las llevaba. Bueno, eso pasó aquí también. Además, considerando el nivel de detalle, no es como que estos juguetitos fueran tan accesibles. Algunos rondaban los 15 o 20 dólares, dependiendo de la demanda. Y si para un coleccionista esto no debe ser nada ruidoso, considerando colecciones como Funko Pulse, Marvel Legends, DC Universe, etc. Para un jugador esto solo significa DLCs, DLCs y más DLCs. Todo lo anterior se tradujo en que los señores de traje vieron que habían invertido demasiado dinero y la devolución del mismo y la ganancia era menor de lo que esperaban, por lo que decidieron frenar el carro. Esto comenzó a dar problemas desde inicios de 2016, ya que primero confirmaron que no habría como tal una colección 4.0, lo cual tenía sentido porque ya tenían a las 4 IPs principales, así que otra más sería muy innecesaria. Lo que sí hicieron fue agregar personajes nuevos, pero estos llegaron tiempo después incluso de que se confirmó el cierre del proyecto. Sumado a todo esto, la empresa del ratón ya tenía en la mira para cerrar Disney Interactive y empezaron a despedir empleados desde tiempo antes, lo cual culminó con la cancelación de la continuación de Disney Infinity y el cierre del estudio Avalanche Software. Fue así como la gente dejó de esperar actualizaciones, pero el mercado de segunda mano se puso las pilas y hoy podemos encontrar a un Jack en $1,600 pesos. Por otro lado, los personajes más solicitados actualmente son imposibles de conseguir. Si me lo preguntas, siento que Disney pudo continuar con la producción de estos juguetes, ya que estaban dejando buenas ganancias, cerrando solamente el apartado de los videojuegos. Tenían el concepto posicionado y listo, solo hacía falta hacer un mejor estudio de mercado para de esta manera distribuirlas de una manera más inteligente. Pero yo no estoy en su junta directiva, así que lo que yo diga vale para pura verga. Les voy a confesar algo, yo no lo jugué en su día, jamás en la vida adquirí ninguna de las figuras. Entonces, ¿cómo es que puedo hablar de este juego? Bueno, como se habrán dado cuenta en el gameplay que subí sobre el universo de Spider-Man hace unos días, adquirí las tres versiones de Disney Infinity. Sí, ya compré la 1.0 y la 3.0. Ayuda. Con ella, llegué a la conclusión de que el título no estaba para nada mal, independientemente de su mercado primario, que era obviamente el físico, que era el juego en sí, estaba entretenido. Tenía claras limitaciones, como no poder meter a Spider-Man en la estrella de la muerte, pero nada que realmente fuera grave. Así que, si como yo tienes curiosidad de qué fue de esta cosa, lo puedes adquirir en Steam. De hecho, te venden una versión completa que tiene todos los DLCs. No tienes que gastar nada en figuras y está realmente barato. Los personajes respetan de una buena forma cuáles deberían ser sus habilidades, aunque Black Widow por algún motivo tiene una pistola láser. Me recordó a los policías de la serie de los 90 de Spider-Man. Por no decir que es un monstruo de contenido y te puedes pasar cientos de horas en todos sus mapas, dando vueltas, descubriendo, explorando, o simplemente haciendo el tonto, golpeando civiles o lanzándoles autos en la cara. Y es que Avalanche Software, dentro de lo que cabe, sabían lo que hacían, tenían experiencia, llevaban años haciendo este tipo de videojuegos, justamente de Disney, por lo que esta era su zona de confort. Así que, contraria parte a lo que costumbro a concluir en este tipo de videos, debo decir que es una lástima que lo cerraran antes de tiempo. Con un poco más de planeación, pudo ser el gran éxito de Disney, y es que, ¿cuántas experiencias te permiten mezclar estas cuatro IPs, pudiendo traer público de estos cuatro puntos? Es simplemente sin precedentes. A ver, no fueron los únicos que hicieron esta locura. También se mamaron en LEGO Dimensions. Tener a los Simpsons y a Portal en el mismo lugar, no es algo que te hubieras imaginado en cualquier punto. En fin, ponme en los comentarios si fuiste de los afortunados que tuvo algunos de estos pedacitos de plástico. Los próximos días estaré en Twitch probando algunos de estos mundos de Disney Infinity, por si nos quieres acompañar. Te estaremos esperando, se lo lavan, y nos vemos la siguiente. Cuídense mucho, bye. Cuídense mucho, bye.